Y cuadrado es 13 y X cuadrado menos Y cuadrado es 5. Yo voy a hacer un truco y voy a poner que X cuadrado en vez de ser X cuadrado voy a ponerle A. Y a Y cuadrado le voy a poner B. Y se os va a quedar algo como esto. A más B igual a 13 y A menos B igual a 5. Fácil o no fácil. Eso se llama cambio de variable y ayuda porque te quita todos los cuadrados. Esto es muy fácil. Voy a despejar la A de arriba. Me queda que A es 13 menos B. Y la sustituyo abajo. Me queda 13 menos B menos B igual a 5. 13 menos B menos B igual a 5 es... Menos B menos B es menos 2B. Y 5, 13 pasa restando, es menos 8. De aquí que B valga 4 y A valga 13 menos 4, 9. Y ahora sabiendo que X cuadrado es A, es decir, que X cuadrado vale 9, puedo decir que X puede valer más 3 y menos 3. Y si Y cuadrado es B, Y cuadrado es 4 y de ahí sale que Y es raíz de 4 que no es 2. Es más 2 y menos 2. ¡Qué difícil! ¡Oh my God! Es tan difícil que no sé hacerlo. Y como lo he hecho muy rápido, a mí no me da tiempo a copiarlo. ¡Dilo! 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 ¡Gracias! ¡Ch索otamos ya!